Estamos en San Francisco, en la fábrica de chocolate, propiedad de una familia de las más antiguas del país y operada por ella. En el momento en que entras al salón, ves la estrella de nuestra pieza, el árbol de cacao. Bien, estos crecen 20 grados sobre y bajo el ecuador, usualmente en la selva pluvial. Esta es una vaina de cacao y adentro están las semillas de cacao de las que obtenemos el alimento de los dioses, el chocolate. Cualquiera sea su forma o tamaño, el chocolate satisface nuestra más intensa ansiedad por el azúcar. Pero irónicamente, la semilla de la que se hace el chocolate no es nada dulce. ¿Cómo pasas de una semilla amarga a una mariposa? Estamos en el laboratorio de chocolates Guitar y esta es la central de sabor, ¿cierto Ed? Así es, es donde sucede. Aquí es donde sucede todo. Ed Seguain es el vicepresidente de investigación y desarrollo de chocolates Guitar. Y justo frente a nosotros, tenemos la semilla. Estas son las semillas de cacao crudas, es lo que nos dan los granjeros. Antes de llegar a Ed, las semillas de cacao y su pulpa deben pasar días fermentándose y secándose. Partiendo de su sabor inicial, nunca adivinarías lo que saldrá de ellas. ¿Cómo sabría esto si lo mordiésemos ahora? ¿Tendría una sensación parecida al chocolate? Absolutamente no, sería lo último que sentirías. ¿Qué sabor tendría? Es amargo, es astringente. Posee algunos aromáticos florales interesantes allí dentro, pero... Carecerá por completo de chocolate. Es una total decepción. Para inspeccionar las semillas, una muestra de ellas llega al laboratorio y a este aparato conocido como la guillotina de semillas. Genial. Es muy eficiente y probablemente afilado. Desafortunadamente sí. Sí, hablas por la experiencia. No, pues tengo todos mis dedos. Sí, iba a decir que todas las puntas de tus dedos están allí y todo lo demás. Muy bien. Por su apariencia, la fermentación se ha realizado muy bien en este lote de semillas en particular, amigo. Ajá. ¿Puedes ver la buena fisura en esas semillas de aquí? Sí, es como el interior separado. Así es, se separan por dentro. La fermentación ha matado literalmente a las semillas y en el proceso comenzó a cambiar su sabor, destruyendo algunas de las moléculas amargas. Nota el olor. Mmm, puedes oler. Hay una fragancia muy interesante saliendo de ellas. Oh, vaya. Sí, es interesante. De hecho, huelen un poco a vinagre. Sí, así es. No huelen muy bien. Es decir, no es como si recibieras un gran vapor de delicia de chocolate saliendo. No, pues realmente no hay nada de chocolate en este punto. Sí, nada. De acuerdo. De las selvas pluviales de todo el mundo, Ghana, Ecuador, Costa de Marfil. Así, sacos llenos de semillas permanecen aquí en el almacén hasta que Ed las aprueba. Supongo que haces que todos estos en un día, estas semillas son el producto del método de supervivencia del árbol de cacao. Ha evolucionado para que cuando las aves coman la pulpa dulce de las vainas, escupan las semillas amargas al suelo. Lo que nos trae al paso uno, lavar las semillas. Así que debes limpiar las semillas. Bien, cualquier cosa que haya estado al sol por una semana o dos en la selva, todas las criaturas caminantes y las indeseables voladoras se la han visitado. Quiero limpiarla. Hay que cuidarse de esos indeseables. Hurloff debe revisar 5,000 toneladas de semillas en un día y hace que se vea tan divertido que quiere hacerlo. Bien, ¿puedo hacer uno? Sí, por supuesto. ¿Qué haces aquí? ¿Simplemente lo rompes? Las semillas son vertidas en esta rejilla para ser limpiadas y luego suben a un elevador para ser tostadas. Esta es un área muy, muy ruidosa. Aquí es donde tuestan las semillas. Bien, Ed. ¿A qué temperatura hacen estas semillas aquí? Lo bastante para sacar todo el sabor. Y más allá de eso, tendría que matarte si te lo digo. De acuerdo. Tostar las semillas de cacao es uno de los pasos más críticos para crear el sabor del chocolate. El tostarlas transforma a todas las moléculas precursoras del sabor en la sensación que identificamos como chocolate. Entre esos precursores hay aminoácidos, los bloques básicos de las proteínas y cuando calientas eso en presencia de los azúcares naturales que hay en las semillas, se convierten en estos maravillosos sabores aromáticos. El grano tostado es descascarado y lo que queda es el centro. Esto de aquí, esa es la parte buena. Es el premio, la punta. La punta. Las puntas deben cocinarse muy bien. Tostarlas de más o de menos puede hacer que el chocolate sepa mal. Así que Ed y yo revisamos el sabor. Bien, ¿a qué sabrá esto? Esto comenzará a saber a chocolate. Tiene un poco más de sabor a pintura quemada, por ahora. Pero si sigues masticándolo, lograrás que sepa más a chocolate. Como una nuez, una nuez de chocolate, ¿sabes? Bueno, las puntas logran la aprobación de Ed y se convierten en la base de las mariposas de chocolate que haremos después, pero no podemos usarlas así. Para hacer comestible esta punta debe pasar de sólida a líquida. A sólida, a líquida, a sólida, a líquida y de nuevo a sólida. Quédense conmigo, amigos. Será un paseo salvaje. De acuerdo, lo primero que hacemos es moler las puntas sólidas. Básicamente, solo reducimos esas semillas de chocolate, estas puntas en su forma líquida. Esto se llama licor de chocolate. Bien, eso no contiene alcohol. Contiene cacao y manteca de cacao. Ya que el punto de fusión de la manteca de cacao está justo debajo de la temperatura corporal. Le da al chocolate esta característica de derretirse en la boca. Para obtener el chocolate más suave y sedoso, Guitart debe añadir manteca de cacao extra a su licor de cacao. Obtienen esa manteca de cacao extrayéndola de una porción del licor de cacao en esta prensa, que ejerce 900 mil kilogramos de presión en un cilindro lleno de licor de cacao y exprime la manteca. Pero combinar manteca de cacao extra con licor de cacao no hace chocolate. Necesitamos algunos ingredientes más. Hemos hecho todos los ingredientes, ¿cierto? Así es. Y ahora debemos mezclarlos para comenzar de hecho a hacer chocolate. Está mezclando algunos ingredientes básicos, pero hacen esto a una escala enorme. El tazón de mezcla es de 2,300 kilogramos. Tienes muchos botones. Tienes muchas luces. Luce confuso. Esta máquina salió de Willy Wonka. Tenemos la manteca de cacao, el tanque de licor. Ahora colocarás eso en esta pequeña línea. Esta pequeña línea alimentará esos dos lectores digitales. Azúcar y leche. Si sigo esta línea hacia arriba, me llevará de vuelta. No, fallaste. No, fallé justo aquí. Esta vertical de aquí. Perfecto. Listo. Esto no es nada complicado. No, es solo un... Ed posee un PHD en ciencia del sabor, pero incluso él tiene problemas para entender esta máquina. Bien. Hala esa. Sí. Eso es, suéltala. Debemos hacerlo de nuevo. De acuerdo, yo... No había halado esa. Adelante, hálala de nuevo. Ed, ¿trabajas aquí? Sí. Oh, escuché algo. Escuchaste una puerta cerrarse en el salón del otro lado del muro. Finalmente, lo hacemos funcionar. Hagámoslo de nuevo y luego la colocaré de vuelta. Justo donde deberíamos estar. Y ahora nos dirigimos de vuelta a la planta para otra revisión de sabor. Podríamos salir del salón, pero todo el equipo está de pie. Estás en medio. Están parados allí. Están parados. Todos nuestros ingredientes están dentro. Y como un vinatero que revisa sus uvas en cada paso de la vinificación, Ed monitorea constantemente el desarrollo de su chocolate. En este punto, la textura no está ni cerca de lo que quiere. Es arenosa. Se siente un poco arenosa. Sí. Pero el sabor se está acercando mucho. Sabe igual que el chocolate. Muy bueno. ¿No sientes la leche en él? Sí. Un pasaje rápido a través de cinco enormes rodillos pulveriza la pasta arenosa. Estos refinadores convierten esta cosa pastosa en un polvo seco, exponiendo una gran área de superficie nueva. Al pasar por el refinador, las partículas son molidas a menos de cinco centésimas de milímetro en diámetro. La grasa no puede cubrir bien esas superficies y se queda como polvo. ¿Cómo haces que se convierta en la hojuela? No estamos removiendo nada y tampoco añadiendolo. Solo con hacerlo fino se convierte en una hojuela polvorosa hasta que se mezcla de nuevo, amigo. Bien, ¿no es suave? ¡Es delicioso! En este punto del proceso, nuestro chocolate está lleno de sabor, pero aún hay algunas moléculas desagradables. Además, debemos convertir este polvo en un líquido fluido, una gran tarea que requiere de calor y de un mezclador monstruoso. Esta parte del ensablaje del chocolate se llama mezclado, bautizada por esta aterradora máquina, una mezcladora gigante que hallarían en una película de horror. Aquí es donde nuestro polvo de chocolate de leche, finalmente molido, es arrojado y es mezclado por horas y horas y horas, y en ocasiones por días, dependiendo de cuán costoso sea el chocolate. Esto se guisa en el calor y en sus propios jugos y eso aumenta el sabor. La acidez en todo ese licor de chocolate es liberada y eventualmente se convierte en un espeso jarabe de chocolate. El chocolate líquido es grandioso. Si quieres beberte tu barra de dulce, Guitar vende su chocolate de confitería en trozos sólidos, así que tenemos que endurecer nuestro jarabe, pero no lo enfriaremos simplemente. O no, eso sería demasiado fácil. Bien, para que Guitar pueda hacer una barra de chocolate que se mantenga firme como sólido a temperatura ambiente, deben realizar un proceso llamado templado. Es un modo elegante de decir que calientan el chocolate, lo enfrían y luego suben la temperatura de nuevo. De allí alimentan el chocolate caliente a través de un sistema de tubos y llenan estas bandejas con barras de chocolate Guitar terminadas. Los múltiples cambios de temperatura permiten que las grasas se cristalicen apropiadamente, dando nuestro chocolate su crujido y brillo característicos. ¡Delicioso! Estos de 4,5 kilogramos son empacados y embarcados a confiteros de todo el mundo. Guitar, miren este gran trozo de delicia de chocolate justo aquí. Aquí vienen, pero la mayor parte de esto irá a confiteros que lo convertirán en otros dulces. Sucede que este es un chocolate no muy oscuro y debo decirles que simplemente deseas... ¿Sabías que consumimos 1,600 millones de kilogramos de chocolate cada año en este país? Cierto. ¿Qué sucede con nosotros? No, nada. Es bueno para ti. Una de estas cajas de 680 kilogramos es entregada localmente a Chocolates Charles, donde esas grandes barras se convierten en pequeños dulces. Les diré algo. Nunca pierdo oportunidad de ponerme una red en el cabello. Sí, yo soy igual. Los artesanos del chocolate son una pequeña porción de una industria de 13 mil millones de dólares anuales. Muy bien, Charles. Este es el chocolate Guitart que hicimos Lou y yo. Por supuesto. Y lo convertiremos en algo tan hermoso como eso. Exacto. Que realmente es la copa de mantequilla de maní más elegante que haya visto. Bien, probablemente será la mejor. Sí, estoy ansioso por hacerlo. Para hacer estas deliciosas mariposas de maní, primero derretimos nuestras barras de 4,5 kilogramos, pero derretirlas destruye los cristales formados cuando templamos el chocolate en guitar. Así que antes de usarlo aquí, lo templamos de nuevo. Templas el chocolate hasta el cansancio, al parecer. Una de las cosas geniales del chocolate es que al final del día, el chocolate que no hayamos usado puede ser recalentado. Y luego regresamos mañana y lo templamos de nuevo, sin efectos negativos. Debes retemplarlo porque se templará en exceso después de un tiempo. Exacto. La secuencia se hace muy grande, son demasiadas. Es fácil identificar. El chocolate se hace espeso y pegajoso y sabemos de inmediato que fuimos muy lejos y que debemos comenzar de nuevo. Solo debes colocarlo debajo. Sí, ponlo debajo. Y haces más o menos esto. Exacto. Si templamos de más nuestro chocolate, tendremos un problema aún mayor. Nuestras mariposas se pegarán al molde. Por suerte, lo hicimos todo bien y salen fácilmente. Así que continuamos. Dentro de esta bolsa de plástico está la pralín de maní. Correcto. O como yo la llamo, la mantequilla líquida. Llamo la mantequilla de maní líquida. Y... Solo me ofenderé un poco. Sientes eso en tu espalda. No cuando tienes mi tamaño. Una de las ventajas de ser bajo. Es ser un poco más bajo. El último paso es sellar nuestros caramelos con una capa final. Probablemente sea la parte más fácil de todo el proceso. De acuerdo. Dejaste un lugar justo aquí. Sí, lo noté. Voy a corregirlo. Algunas horas con Charles y aún no he hecho una referencia a Charlie, la fábrica de chocolates. Oh, esperen, acabo de hacerla. Solo lo golpeas un poco. Ahí está. Del grano a la mariposa. A mi boca. Es difícil creer que esta cosa dulce tenga un comienzo tan amargo. Sí, oye, ¿qué es eso de allá? Puedes engañarme una vez. Sí, así es. Ni siquiera miraste allá por un segundo. Ingeniería de lo cotidiano. Ingeniería de lo cotidiano.